Bueno, y pues aquí en el estudio se encuentra precisamente personas que nos vienen a hacer una invitación a esta época, a lo que ya es una tradición principalmente en Santana Chautempan, y para hablarnos de esto recibimos en el estudio a Jesús Cortés y él nos hablará sobre la tradición de los alabarderos. Bienvenido, buenas noches. Sí, la tradición de la semana santa en Santana Chautempan es centenaria. Sí. Pues nos, pues yo lo ubico dentro de la última etapa de mil quinientos y en la primera de mil seiscientos cuando tiene presencia, digamos, la imagen de Padre Jesús dentro del mismo convento. Sí. Que es una edificación que data desde mil quinientos sesenta y cinco a mil quinientos ochenta y cinco, por lo cual nosotros tenemos dentro de la historia el registro de que los primeros escultores o talladores del credo divino fueron los primeros hacia mil quinientos sesenta y ocho. Por lo tanto, esto nos da pie a más o menos ubicar dentro de este parámetro en la última década de mil quinientos y en la primera de mil seiscientos el culto que se le da a través de los franciscanos dentro del convento, primero haciendo el recorrido del vía crucis y ya posteriormente con el crecimiento de la población se realiza en el atrio conventual y es hasta mil novecientos cincuenta y seis cuando ya se empieza a realizar en las calles, es ahí donde nosotros tenemos la presencia de los soldados romanos o los alabarderos, pero hay un escritor que nos dice Marianito Flores en mil novecientos seis cuando empieza a registrar digamos la figura o la imagen del soldado romano. Para ello también tenemos otro registro de mil novecientos treinta en una fotografía cuando se realizaban los cenáculos aquí al interior del atrio conventual y que de ahí viene toda una tradición hacia hasta nuestros días. Es una tradición que la compartimos porque esta es una tradición a diferencia de Taxco Guerrero que es una procesión muy famosa a nivel nacional pero que es una procesión que se deja pasar y la gente solamente se queda en la en la parte de las orillas y la ve pasar. Aquí en Iztapalapa en México se hace una representación y solamente es una representación de como si fuese una obra teatral, aquí no, aquí es el seguimiento y el acompañamiento del misticismo religioso con la imagen y el acompañamiento de ella, pero para ello hay toda una estructura donde tenemos grupos de representación como son nosotros por tradición, Jeshua y Proyección Juvenil, pero también tenemos los alabarderos o soldados romanos que también son parte de esta procesión que le dan una vistosidad y una diferencia muy propia. Y desde, bueno, para los que somos de Chautempan, sabemos que es una tradición los alabarderos, pero para la gente que no conoce desde qué fecha ya puede empezar a ver el desfile, por ejemplo, de estos soldados romanos tradicional. Sí, a ellos los pueden ver ya digamos en sus primeros ensayos que lo realizan casi un mes antes. En las calles de Chautempan. Sí, en las calles de Chautempan. Pero a ellos los tenemos presencialmente el día jueves santo con la procesión de la aprensión que se hace en algunas calles con alfombras, se lleva la imagen con los ojos vendados, también este las manos hacia atrás también este amarradas. Es una procesión muy muy peculiar que se realiza aquí en Chautempan. Así es. Y ya propiamente el día viernes donde el festejo de la celebración. Los tenemos ahorita en pantalla. De la Semana Santa. Están ahí los alabarderos. Que yo creo que ahorita amigo este televidente que los está observando. Y para la gente de radio también una descripción de este traje. Claro, ellos tienen en la cabeza un morrión, que es un, vamos, uno como sombrerete. Tienen una camisa o blusa que le nombran ellos y un faldón con unas sandalias muy propias de un soldado. Sandalias altas. Bueno, largas de... Largas en la pierna. En la pierna, exactamente. Es como un huarache. Como un huarache, exacto. Ellos también tienen otra particularidad que tienen una este... Una lanza o una espada. Y ellos son los que nos dan esta diferencia de vivir la Semana Santa con una armonía muy diferente, propia de nosotros los chautempenses. Entonces, para la gente que quiera asistir a estas actividades desde... El día jueves, todo empieza con la visita de las siete casas que se realiza en todas las iglesias de aquí de Santana. Alrededor de las seis de la tarde empieza la procesión, muy... Con un festejo místico muy propio de la época, del momento, y acompañando en este caso a la imagen de Padre Jesús y siguiendo también la imagen de la Virgen de los Dolores. Bien. Eso, entonces, bueno, ahí está la invitación. ¿Algo más que quiera decir para la gente, por favor? Invitando a toda la gente a que venga, que participe de esta vivencia muy particular aquí en Santana Chautempan, donde la diferencia es el colorido, es el acompañamiento de la imagen, son los alabarderos, es su gente bonita que te está esperando con los brazos abiertos. Pues muchas gracias para esta invitación y hacer aquí este llamado a todos los tlaxcaltecas para que se acerquen a Chautempan en esta fecha, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas. Gracias. 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 Gracias.